Hola, ¿cómo está? Toda nuestra gente bonita, nuestra raza, toda la gente que nos sigue aquí en las historias del barrio, y hoy me encuentro con una invitada, Doña Tere. ¿Cómo está, Doña Tere? Muy bien, aquí estamos. Hoy nos encontramos en la locación de Doña Tere, aquí desde el cuarto piso, y por cierto, señores, hoy les tengo una entrevista diferente. Doña Tere, ¿cómo está? ¿Cómo se siente el día de hoy? Muy contenta con mis flores. A ver, platícanos como dueña de nuestra locación, ¿qué tipo de plantas podemos encontrar aquí? Porque la gente ha preguntado que qué plantas hay, que está muy bonito nuestra locación de los chismes del barrio, platícanos. Pues ahorita estamos desde el jardín de Doña Teresita, desde Guadalajara, Jalisco, la ciudad de La Rosa. Así es. Estamos aquí con un trisantema, que con el agua que está lloviendo se puso muy bonita y muy floreada. Y luego tenemos aquel azul, se llama plumvago. Ese plumvago también acaba de empezar a florear y esa malva, esa malva se llama malva rosita, es rosita. Y esta es naranja y acá tenemos la rosa y la Teresita. Ah, pues sí, yo que tiene un jardín botánico, tiene muchas plantas bonitas, tiene flores, pero para toda la gente que nos sigue aquí en las historias del barrio, platíquenos cómo nace el amor y la pasión por tener un jardín tan bonito como este. Ah, bueno, yo desde niña tenía mi jardín y tenía una casa muy grande y tenía un, este, un, donde daba plátanos, ¿cómo se llama? Platanal. Platanal, y luego alrededor tenía lleno de flores, entonces a mi papá no le gustaban las flores, no le gustaba la, la, que tuviera tanta planta y a mí me gustaba desde niña. Entonces, tenemos mucho tiempo que tenemos todas estas flores. Tenemos un, un, este, un guayabo, tenemos un, un granado, tenemos instafiate, que es bueno para el estómago, y tenemos un aguacate, y tenemos un, muchos rosales acá de este lado. Y todos, este, están creciendo muy bonitos. Ahorita con la lluvia, es tan mejor. Y más, como usted dice, temporada de, de lluvia. Temporada de que los jardines están bonitos. Para la gente que nos sigue, pues aquí estamos en la locación de Doña Tere, desde el cuarto piso, las historias del barrio. La verdad, pues sentarnos aquí y venir, es como disfrutar como cuando vas a algún pueblito, cuando vas a algún lugar fuera de la ciudad, que lo tenemos aquí en la ciudad, gracias a Doña Tere, que nos presta pues este bonito lugar. Y platíquenos, dice que desde chica pues fue su, su pasión, por así decirlo, de las plantas, de sentirse pues la naturaleza viva, sentirse pues con aire puro, ¿no? Respirarlo. Y de sus plantas, ¿cuál es la que es su favorita? Porque yo creo que tiene más de sesenta, setenta plantas aquí. Mi favorita, ¿qué fueron? Ay, pues las rosas. Las rosas a mí me gustan mucho, de todos los colores. De hecho, les hice un, un este, un programa de puras rosas, de cuando, de todos los colores que tenía. Ahorita, pues nada más están floreando unas cuantas, pero tenía de todas. Fíjese que mi abuela en paz descanse, ella también era muy fan, se puede decir. En la actualidad, pues dicen que son fan o, o que dicen que son, pues amantes de la, de las, de las rosas. Yo, un poquito empecé a aprender de ella, que hay rosas, rosas payaso, que la capa de torero, este, el príncipe negro. El príncipe negro. Que son como rosas, rosas difíciles de conseguir, ¿no? Sí, sí, y todas, hay mucha, de mucha clase. Y tenemos este, ahí tenemos unas rojas, que me parece que son príncipe negro. Y este, hay matizadas de muchos colores. De hecho, yo les, yo les decía, que las rosas si no están en el sol, no florean. Ah, ese es el, como el truco, por así decirlo. No florean. Tienen que estar, tienen que estar en pleno sol, para que broten sus flores. Por eso, pues tiene uno que saber cuidarlas, y saber, este, atenderlas, todo lo que necesitan. Su tierra, su tierra, este, preparada. Entonces, este, les decía que, que se les puede poner la fruta, que son las cáscaras de naranja, cáscara de plátano. Y, y no es necesario comprar, este, abono. Sino que eso, es abono para las plantas. Y el plátano, pues el potasio. Entonces, todo eso. Ah, pues sí está bien preparada, ¿verdad? Todo eso es bueno, sí. O sea que, como dicen, bueno, nada más que no nos escuche, doña Tere, ¿verdad? O sea que, imagínense, aquí me puedo venir a robar las flores, para llevarle a mi novia, ¿verdad? Unas flores, aquí vivo con la ropa. Sí, ahora están unos ramos muy grandes de rosas. Y yo, este, los tengo en puras macetas. Igual, si los tuvieran en el suelo, la gente que tiene espacio, pues puede tenerla en el suelo, y pues se dan mucho más bien, más grandes, más bonitas. Imagínense, si las ponemos aquí en el barrio, pues la gente se las va a robar. Si las ponemos afuera en los jardines, o las ponemos en, en patios. Como yo, ya, haciéndole maldades a doña Tere, que vamos a dormir a robar las flores, ¿verdad? Y dice, mejor cómpralas, ¿verdad? Pues yo compraba, compraba siempre, cada semana. Cada sábado compraba rosas, para poner allá adentro. Y ahora que ya tengo, pues ya lo compro. Ya las corto. No, y qué mejor, pues, que con, con ese amor, esa pasión, el cuidado, que les pone abono. Y me imagino, pues, que se viene aquí usted, porque la verdad está muy bonito su jardín, aquí nuestra locación de historias del barrio. Pues venirse aquí es como tener un, un bosque, o vivir como en un pueblo, en la ciudad. O sea, respiras oxígeno. Que es lo más importante. Entonces, eso es lo importante en este caso. Y entonces, este, mucha gente, pues, no, no le gustan las plantas, pero habían de tener sus plantitas para que respiren oxígeno, que son muy, son muy buenas para él. Ahora que había mucho COVID, pues había mucho oxígeno con las plantas. Los árboles, yo no sé por qué los cortan, o por qué no los quieren, pero son muy necesarios para nuestra salud. De hecho, sí, como usted dijo, para nuestra salud. Y, bueno, me imagino que todas estas plantas, pues, son de, son de, de sombra, son de sol. Para la gente que nos vea alguna recomendación, porque también recordemos que hay plantas para interior de las casas, pero no todas son buenas, por así decirlo. No, yo no tengo casi de sombra. Tengo unas cuantas, porque, pues, casi no hay sombra aquí. Pero con el sol, las flores se ponen muy bonitas. Todas estas son de sol. Entonces, por eso están floreando. Sí. Porque están dando. Y por eso uno les recomienda a mucha gente. Yo decía, en el otro, en la otra, este, en el otro programa de los nopales, que es muy necesario tener, y los nopales son muy saludables. Pero ahorita ya las flores, pues, adornan las casas. Una, una casa sin flores y sin, sin este, sin tener nada verde, está muy sola y muy triste y muy caliente. Y también, pues, invita a la gente a que la siga en su canal. Ahí donde tiene lo de los nopales y algunas enseñanzas para la gente que quiera tener un huerto urbano. Mmm. O su experiencia, ¿dónde la puede? Sí, pues, yo invito, invito a toda la gente a que tenga su jardín. Aunque no tenga espacio, porque, pues, nosotros, como yo, en puras macetas. Y hay gente, pues, que sí tiene un patio grande, un espacio, y puede poner en el suelo muchísimas plantas. Y su canal, ¿cuál es? Para que la sigan también. Ahí para que dé recomendaciones. La pueden encontrar en YouTube o donde sube sus videos. Ah, pues, en YouTube, el jardín de Doña Teresita. Pues, ahí está. Así se llama. Para que la sigan a Doña Teres y déjenle mensajitos, también alguna pregunta que le quieran hacer con tanta experiencia. La verdad, nada más tenemos una parte donde está la cámara, pero tenemos todo esto que está rodeado 360 grados. Tenemos plantas, tenemos flores, tenemos plantas medicinales. Lengua de suegra. De todo. Lengua. Belén. Belén. De estas. ¿Dónde se me está? Petunias. ¿Uno se llama esa? Petunias. De este. Malvas. Malvas. Geranios. De todo tiene. Y apenas, apenas están floreando. Fíjense que aprovechando que dice que tiene lengua de suegra o también conocida como espada de rey. Sí. También una recomendación para la gente que padece de la azúcar alta. Hay que cortar más o menos una cuarta de lengua de suegra. Pero no de la suegra, ¿verdad? No de la otra lengua porque es de chismosa, por así decirlo. Pero pueden este, hacer un, 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 un agua. Le pueden poner piña, le ponen lengua de suegra, le pueden también poner también unas hojitas de lo que viene siendo, este, no recuerdo cómo se llaman unos, unas. A ver, doña Tere, un árbol que tiene como varitas largas, ¿cómo se llaman? ¿Para qué? También son. ¿Para azúcar? Ajá. También hay un, hay un árbol que tiene como unas varitas largas, ¿cómo se llama ese árbol? Ah, pues hay este, insulina, hay, hay una insulina que se llama y flor de amarillo, pero esta no sé cuál sea. Hay un árbol, no recuerdo, a la gente déjenme en comentarios, apóyenme, pero es un árbol que crece grande, de hecho hay una a la vuelta de mi casa, ahí tenemos uno, que son unas, salen como flores, pero al final son como unas varitas largas. ¿Y qué color son? Son unas varitas como color beige o cafecitas y las semillas se pueden comer también. Ahorita no recuerdo el nombre, pero puedes licuar lengua de suegra, esa, ese árbol que te digo, no recuerdo el nombre y piña. Ajá. Esa se cuela sin azúcar, va, va colado y te lo tomas como agua de uso y te sirve para bajar los niveles de azúcar, doña Tere. Oh, qué buena. Es la recomendación natural para la gente que parece de diabetes. Está muy bien esta recomendación. Es bueno tener para, para hacer ese té, ¿ok? Sí, pues un agua de uso, agua de uso ahí, va sin azúcar, se la van a tomar, pero va bien licuado, va bien colado, perdón, licuadito y colado y te lo tomas con agua de uso. Oh. Es la recomendación para que dejes de inyectarte insulina avalos para la gente que sigue el canal historias del barrio. El barrio nos dijo que eso se puede tomar y la verdad sirve mucho, no porque yo tenga azúcar, ¿no? Pero a qué prevenir como dice doña Tere. Sí. Pues antes de irnos doña Tere, gracias por presentarnos la locación, este jardín tan bonito, que la sigan en su canal nuevamente, ¿cuál es? Este, el jardín de doña Teresita y de hecho sale en una canción de Los Ángeles Negros, sale en todo mis créditos para que ustedes vean este, esa canción. Ahí está también para que la vean. Se llama Si las flores pudieran hablar de Mickey a la arco. Si las flores pudieran hablar de de Mickey a la arco. En ese video sale. Mickey a la arco. En ese video sale. Sale este jardín para que también lo sigan y vean dónde estamos en qué locación que estamos desde el cuarto piso padrísimo. Doña Tere, pues un gusto. Muchas gracias. Tenerla aquí en mis historias y chismes del barrio. Muy bien. Y pues ahí está el canal. Sigan a Doña Tere también. Síganos, compártanos. Los les pedimos desde el cuarto piso donde llega el chisme fresco. Vámonos. Muchas gracias a todos y que estén bien todos. Gracias. Tenerla aquí en el cuarto piso. Tenerla aquí en el cuarto piso.